Sean todos bienvenidos una vez más a otra de mis en la edición de NBC Noticias, el noticiero de Cartago y la región. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook como Noticias NBC Cartago, en YouTube con el mismo nombre y en nuestra plataforma web como noticiasnbc.com. Vamos con titulares. Presenta nueva demanda contra el municipio de Cartago. Reducción del 36% en la sinestralidad vial del Valle del Cauca. SIPA estuvo presente en La Mascotón. Gobierno de Inglaterra impondrá visa para colombianos. Gobernación del Valle del Cauca socializó construcción de Avenida Sur en Alcalá. El exconcejal Víctor Pineda ha presentado una demanda en contra del municipio de Cartago, argumentando que ha habido negligencia en la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos. El exconcejal Víctor Pineda formuló demanda en contra del municipio por negligencia en la protección de los derechos e intereses colectivos del municipio de Cartago, solicitando a través de su alcalde se proceda a realizar las actuaciones para garantizar los derechos colectivos en defensa del espacio público. El exconcejal en su denuncia solicita la recuperación de los espacios públicos que han sido invadidos ponen en serios riesgos a la comunidad, obligándolos en ciertos sectores de alto tráfico a transitar por la vía vehicular, colocando en riesgo sus vidas, especialmente a la comunidad con algún tipo de discapacidad y a los adultos mayores. El juzgado primero administrativo oral, una vez revisada la demanda y sus anexos, encuentra que los requisitos de que trata el artículo 18 de la ley 472 de 1978, admite la demanda e inicia los trámites respectivos de notificación a los demandados. Un saludo muy especial para NBC, gracias a ustedes por la invitación y quiero referirme al respecto de lo que está sucediendo con el espacio público y la verdad es que vemos en toda la ciudad, en muchos sectores, como los particulares se están adueñando de estas áreas, de las áreas verdes, de las áreas públicas, donde el particular se ha apropiado de ellos y desafortunadamente ha dejado a esos adultos mayores, a los niños, a las personas con reducción en su movilidad como personas en sillas de ruedas, muletas, donde no tienen por dónde transitar, se tienen que bajar del andén porque lo han ocupado enteramente por diferentes muros, de matas, de un sinnúmero de objetos y vemos cómo nuestros familiares ponen en riesgo su vida, pues sin lugar a dudas ustedes saben que Cartago es una ciudad donde hay mucho índice de accidentalidad y pues esto desafortunadamente pone en riesgo a nuestros familiares. Parece que alguien lo ha vuelto un negocio, no sé si es que lo están vendiendo, están vendiendo los antejardines en las áreas públicas, las zonas verdes, inclusive los barrios, para construir y ninguna autoridad ejerce el control. Recientemente vimos una problemática en el sector de la isleta, donde inclusive han instalado otra caseta apropiándose de las zonas verdes, volviéndolas un negocio. Hay allí una panadería donde se apropió de una gran cantidad esta área pública de un parque. El ex concejal Roberto Moreno también se apropió de hace algunos años, compró un negocio a Velardus, echó un planchón en cemento donde está prohibido y se ha ido apropiando. Hoy tiene una carpa, tiene un encerramiento en cadena y pues al parecer se va a quedar con toda la hileta. Aquí parece que muchos tuvieran escritura de las áreas públicas en Cartago. De acuerdo a esto y a esta vulneración de las áreas verdes públicas, que es el uso, gozo y disfrute de toda la población, pues hemos tenido la necesidad de recurrir a los estrados judiciales, donde hemos interpuesto una acción popular para que sea un juez quien estudie y que mediante un fallo por él se dé la recuperación y el restablecimiento de estas áreas verdes públicas para uso, gozo y disfrute de toda la comunidad. Eso es lo que pretendemos y pues sin lugar a dudas es recuperar todas estas zonas que vemos todos como en Cartago de una manera descontrolada y arbitraria se han ido apropiando de estas zonas. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación ha denunciado amenazas y hostigaciones que se han presentado hacia los docentes del municipio de Cartago. En un comunicado emitido por las directivas del SUTED, se rechaza profundamente las amenazas que han recibido algunos docentes del municipio de Cartago, motivo de su labor como maestros durante la finalización del año escolar 2024. Lamentan que los docentes sean sometidos a intimidaciones y amenazas por algunos estudiantes, acudientes o familiares, presionando las decisiones de los docentes, procesos evaluativos respecto a los niveles de desempeño académico y disciplinario de algunos estudiantes. Solicitan a la Secretaría de Educación Municipal y demás autoridades pertinentes que procedan de forma inmediata a la implementación de la ruta de atención establecida en el Decreto 1782 de 2013. Finaliza la comunicación rechazando todo tipo de violencia contra los servidores de la educación, cuyo único objetivo es trabajar desde las diferentes áreas del conocimiento en la promoción de valores como el respeto y la tolerancia. Por eso se invita a que estas diferencias sean resueltas mediante el diálogo y el cumplimiento de la ley. Este es un resumen de hechos noticiosos que han sucedido en Cartago y el norte del Valle. Vía Alcalá Quimbaya, personal de la Sijín, realizó inspección técnica a cadáver de Sebastián Gil Suárez, de 21 años, el cual presenta varias heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas por arma de fuego. La información fue suministrada mediante dispositivo móvil PDA de la zona de atención. Móviles y agresores son materia de investigación. Tras una reunión entre los gobiernos de Colombia y el Reino Unido, el embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, anunció el restablecimiento de la exigencia de visa para los colombianos que deseen ingresar a Inglaterra. La medida entrará en vigor el próximo 24 de diciembre de 2024. El gobierno británico ha contemplado una excepción para quienes hayan comprado tiquetes antes de la fecha de entrada en vigor de la medida. Gracias a las gestiones de las autoridades colombianas, estas personas podrán viajar sin necesidad de visa, evitando contratiempos para quienes ya tienen compromisos pactados en el Reino Unido. El retorno de la visa es parte de una política interna del Reino Unido que busca controlar el flujo migratorio y atender la presión ejercida en Europa y Estados Unidos frente a la crisis migratoria global. Si bien esta decisión representa un obstáculo adicional para los colombianos, el gobierno de Colombia trabaja para garantizar que los trámites de visa sean accesibles y ágiles, con el fin de minimizar las afectaciones a ciudadanos y empresarios. Con la reciente aprobación del proyecto de ley de divorcio express, el panorama de las separaciones matrimoniales en Colombia ha cambiado radicalmente. Esta nueva normativa permite que cualquiera de los cónyuges pueda iniciar el divorcio, sin necesidad de justificar causales, de culpabilidad, como infidelidad o incumplimiento de deberes conyugales, facilitando el proceso y eliminando barreras legales. La modificación incorpora la causal número 10 al artículo 154 del Código Civil, estableciendo que el divorcio puede ser solicitado por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Esto representa un paso significativo hacia la simplificación de los procedimientos legales, garantizando la igualdad de derechos consagrada en el artículo 13 de la Constitución. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, durante el 2023 se registraron un promedio de 1.990 solicitudes de divorcios al mes, equivalentes a entre dos y cuatro divorcios por hora. Estas cifras reflejan una creciente tendencia a buscar alternativas legales rápidas y efectivas para resolver conflictos matrimoniales. Gracias por continuar con nosotros. Y la gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de Dilian Francisca Toro, ha logrado una reducción significativa del 30% en la sinestralidad vial. El gobierno del Valle del Cauca ha logrado un significativo avance en la seguridad vial, al reducir en un 30% la sinestralidad vial en los 20 municipios donde la Secretaría de Movilidad ejerce funciones como autoridad de tránsito. Según el Observatorio de Movilidad del Valle, los siniestros viales pasaron de 132 entre enero y octubre de 2023 a 85 en el mismo periodo de 2024. Este logro también incluye mejoras sustanciales en la reducción de fallecidos y lesionados en accidentes de tránsito. Desde la gobernación del Valle, a través de la Secretaría de Movilidad, hemos logrado reducir en más de un 36% los indicadores de sinestros viales. Esto quiere decir que todas las acciones enfocadas a salvaguardar la integridad de las personas están dando resultados. Tenemos municipios con más de un 60% de disminución en esos indicadores. Municipios como Restrepo, El Cermanuevo, El Cairo. Seguiremos trabajando para disminuir los indicadores de sinestralidad porque estamos en el paraíso de todos. El descenso en la sinestralidad también se traduce en menos pérdidas humanas. Las cifras de personas fallecidas disminuyeron en un 19%, pasando de 27 víctimas en 2023 a 22 en 2024. Por su parte, los lesionados bajaron un 28%, de 181 casos en 2023 a 131 este año. Estas acciones están enfocadas más que todo en los controles en las vías con todo nuestro cuerpo operativo. Recordemos que la Secretaría de Movilidad Departamental cuenta con aproximadamente 150 funcionarios entre agentes de tránsito y reguladores, los cuales están permanentemente en las vías del departamento, brindando estas acciones que permitan disminuir los indicadores. El éxito de estas acciones se debe en gran parte a los esfuerzos de 150 funcionarios del equipo operativo de la Secretaría de Movilidad, compuesto por agentes de tránsito y reguladores que trabajan activamente en las vías del departamento. Los controles permanentes y la promoción de la conciencia vial han sido clave para estos resultados. Invitamos a toda la comunidad a que todas las directrices enfocadas en mejorarles, en permitir que estos indicadores sigan a la baja, todas las indicaciones de nuestro cuerpo de agentes de tránsito. El enfoque del Gobierno del Valle no solo mejora la seguridad vial, sino que también contribuye al bienestar general de las comunidades y la economía local, al reducir los costos asociados a accidentes de tránsito. Este éxito posiciona al departamento como referente en la implementación de estrategias efectivas para la reducción de siniestros viales. Vamos con nuestra sección, la gobernadora en el norte. Con programas y proyectos que le apuestan a los entornos seguros y la equidad de género, el Valle del Cauca fue reconocido durante el encuentro por la Red de Mujeres por la Democracia como un territorio líder en la implementación de estrategias que permiten impulsar la prevención y la violencia de género. Se destacó toda la labor que viene realizando la gobernadora Dilian Francisca Toro en el fortalecimiento de redes de apoyo y la forma como impacta cada día a más mujeres que tienen que enfrentar estos desafíos en sus territorios. Es muy importante visibilizar toda esta gestión y ser referente desde este departamento para estos países de Sudamérica. Me pareció una estrategia muy buena ya que en mi territorio sigue habiendo mucho machismo en los hombres y me gustaría implementarlo eso también en mi institución, que tenemos una institución propia. Lo que me llamó la atención fue el consultorio Rosa, los patrullos Rosa. Definitivamente eso se trabaja de manera articulada. Adicionalmente, el Valle cuenta con gestores de equidad de género que recorren los municipios para implementar acciones de prevención y atención a las violencias basadas en género. Asimismo, con los consultorios Rosa, que por medio de los cuales se brinda atención integral a esta población. Gracias por continuar con NNBC Noticias. SIPA estuvo presente en La Mascotón, ofreciendo sus distintos productos y servicios. En un evento que celebró el amor y cuidado por las mascotas, Julio Cardona, técnico de mascotas de la planta SIPAC de Cartago, tuvo una destacada participación en La Mascotón, una actividad liderada por el concejal Nicolás Sánchez. Este encuentro contó con el apoyo de diversas empresas patrocinadoras comprometidas con el bienestar animal. Durante el evento, Julio Cardona presentó las líneas de alimentos SIPACAN y SIPACAT, marcas líderes en nutrición animal producidas en la planta de SIPA en Cartago. Además, se resaltó la oferta diversificada de productos de la compañía, que incluye arena para gatos, un artículo esencial para quienes buscan brindar comodidad e higiene de sus felinos. Estamos presentes hoy en la actividad de Nicolás y aquí en el barrio Santa María, en compañía de otras empresas patrocinadoras. Nuestras marcas SIPACAT y SIPACAN, que son el alimento para nuestros peluditos. Tenemos planta acá en Cartago, somos producto de la región y también manejamos arenas sanitarias para gatos, arena frimiaú. La participación a la mascotón reafirma el compromiso de SIPACAT con la comunidad cartagüeña y su interés en generar conciencia sobre la importancia del cuidado responsable de las mascotas. En este momento estamos en muy buenas cifras en el mercado de pesicultura, lo que nos catapulta a que nuestros restos de líneas se manejen muy bien en el mercado, como decías, nacional, contamos con plantas en Bello, Mosquera y Cartago y realizamos exportaciones a Centroamérica, Ecuador, Venezuela. El evento no solo fue una oportunidad para presentar productos, sino también para interactuar con los asistentes, quienes tuvieron la posibilidad de recibir recomendaciones sobre el cuidado y alimentación de sus mascotas. Es una empresa con más de 60 años en el mercado nacional y ampliamos, pues tenemos cobertura en todas las demás líneas de alimento para estas proteínas que son de consumo humano y pues con esa tal experiencia y con esa misma experiencia, pues le damos el alimento a nuestros amiguitos peludos y también en equinos, William. Además, la actividad sirvió como un espacio de encuentro con empresas, líderes comunitarios y amantes de los animales, unidos por el objetivo común de mejorar la calidad de vida de los peludos de la casa. La gobernación del Valle del Cauca socializó ante la comunidad de Alcalá la construcción de la Avenida Sur. La gobernación del Valle del Cauca socializó ante la comunidad de Alcalá los detalles de la construcción de la Avenida Sur, una obra estratégica diseñada para mejorar la movilidad y garantizar la seguridad en este importante municipio del departamento. El evento contó con la participación del subsecretario de Infraestructura del Valle del Cauca, acompañado por un equipo de profesionales que explicaron el impacto positivo que tendrá este proyecto en la región. La socialización subrayó la importancia de esta obra para resolver problemas históricos de tránsito, especialmente en relación con el paso de vehículos pesados. Ya queda socializada con la comunidad de Alcalá, la Junta de Acción Comunal y todo el sector gremial, de que va a ser un hecho. Se tuvo en cuenta todos los sectores de que van a pasar mulas, de que van a pasar tratocamiones y que es el paso que lleva del eje cafetero al Valle del Cauca. Entonces, ahí se abren las puertas de nuestra economía y mejora esta vía, porque realmente está en muy mal estado. La construcción de la Avenida Sur será fundamental para aliviar el tráfico en las vías urbanas del municipio, que actualmente soportan el tránsito constante de camiones y vehículos de carga. Estas condiciones han generado inconvenientes de movilidad y riesgos para la seguridad de los habitantes. Pero me parece que es importante porque es a un anhelo de la comunidad alcalaina. Es una vía de suma importancia para el corredor que tiene Alcalá en el tema del transporte y que se socialicen los diseños y se escuche a la comunidad. Eso refleja que va a ser una obra que responde a las necesidades no solo del municipio, sino de la comunidad en general. Con esta nueva avenida se reducirá el impacto del transporte pesado dentro del municipio, mejorando no solo la circulación vehicular, sino también la calidad de vida de los ciudadanos, al garantizar un entorno más seguro y ordenado. Hay que ser generosos porque esa vía, aunque está sectorizada, pues beneficia a todo el municipio de Alcalá. Estamos hablando de más de 20.000 personas de manera directa, a excepción incluso o mejor con inclusión de todos los transportadores y las personas que allí transitan. Además, la obra facilitará la conectividad entre el Valle del Cauca, el departamento de Risaralda y Quindío, beneficiando el comercio y la economía de la región. La gobernación del Valle reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura que prioriza el bienestar de las comunidades. Durante la socialización se destacaron los aspectos técnicos del proyecto y se respondieron inquietudes de la ciudadanía, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y la participación comunitaria. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de este medio de comunicación. En nombre de la señora gobernadora, la doctora Dilia Francisca Toro, nuestro secretario de despacho, el doctor Fran Alexander Ramirez. Nos hemos desplazado desde la gobernación del Valle hacia el norte, a estos municipios tan hermosos. Así es, estaremos en el municipio de Alcalá, una vía, la vía sur, que es una vía muy importante. Hoy estamos en la socialización con la Junta de Acción Comunal, con la JAL, con el señor alcalde, con líderes comunales, con la Fundación Universidad del Valle, dándole a conocer lo que será esa importante intervención que hoy la gobernación del Valle y del Cauca está llegando a cada uno de los territorios del departamento del Valle. La avenida sur será un punto de inflexión en la movilidad de Alcalá, reduciendo los tiempos de desplazamiento y fortaleciendo la integración entre los departamentos vecinos. Gracias por continuar con NNBC Noticias. Y se realizaron 2.000 esterilizaciones en el Valle del Cauca para las mascotas. La gobernación del Valle del Cauca celebra un importante logro en su política de bienestar animal al alcanzar la meta de 2.000 esterilizaciones en 2024. Este programa, liderado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, continúa brindando servicios gratuitos a perros y gatos en los municipios del departamento con el objetivo de reducir la sobrepoblación y fomentar la adopción de animales en situación de vulnerabilidad. El bus de esterilización de la gobernación del Valle ha recorrido 36 municipios y atendido 3 refugios, beneficiando a miles de cuidadores, fundaciones y familias de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. A través del programa APSAC, Atención Primaria en Salud del Animal Compañero, hemos realizado 2.000 esterilizaciones a lo largo del departamento, impactando 36 municipios y 3 refugios que necesitaban el tema de esterilizaciones dentro de los mismos. A hoy, pues la idea es lograr 2.100 esterilizaciones finalizando el año y por supuesto lograr impactar los 40 municipios y 2 distritos del departamento atendiendo el 100% del territorio departamental. El programa de esterilización es parte de la Política de Protección Animal del Valle del Cauca, implementada a través de la red Animalia Valle. Esta red permite a las alcaldías y organizaciones comunitarias coordinar las jornadas, priorizando a los animales en situación vulnerable. Nosotros contamos con la red Animalia Valle, el decreto que firmó la gobernadora del Valle del Cauca, a través de esta red nosotros les estamos dando los cupos para que ellos puedan, por supuesto, llevar a los animales en situación vulnerable y de estratos socioeconómicos más bajos. A través también de las alcaldías, que ellos cuentan con sus diferentes redes, estamos haciendo estas jornadas, entonces contamos con los dos mecanismos para atender la población vallecaucana. El programa también busca fortalecer las campañas de adopción de perros y gatos en el departamento, incentivando a los vallecaucanos a brindar un hogar amoroso a animales rescatados. Esto ha sido todo por hoy, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar pendientes a nuestra página web. Recuerden que estamos a través del canal 2 de Sistema Televisión a las 7 de la noche y la retransmisión a las 7 de la mañana del siguiente día. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!